Muy bien, nos vamos a Termas de Río Hondo, allí está con todo el turismo Ricardo Ceronero. Ricardo, te escuchamos. Bien, muchas gracias Leo. Seguimos desde Termas de Río Hondo en el lanzamiento de la temporada invernal 2019 y vinimos hasta el autódromo de Termas, uno de los mejores autódromos que tiene Sudamérica, si no el mejor, donde como todos los años viene la máxima categoría del motociclismo mundial, estoy hablando del MotoGP, y en este contexto está el museo del automóvil, uno de los mejores museos de la Argentina, si no el mejor, para mí el mejor, bueno, pero uno tiene su corazoncito aquí en Termas de Río Hondo y por ahí está muy bien equipado. Para ello vamos a hablar con Jalo Cano, Jalo Cano es el director del museo. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien, gracias por invitarnos a conocer esta maravilla. ¿Qué tal? Buen día a vos, a tu audiencia, y bueno, contentos de que estén visitándonos de nuevo, como siempre, todos los años, son siempre bienvenidos acá a nuestro museo. Vos sabés, Jalo, que conozco este museo, he venido ya muchas veces, pero varias y reiteradas veces, pero siempre tiene algo lindo, algo nuevo para mostrar, y eso es lo que lo hace único. Así es, tratamos de ir siempre mostrando algo distinto, como dices vos, en cuanto a piezas y tecnología. Este año ya hemos incorporado dos vehículos nuevos, dos motos, un simulador de manejo, que bueno, vas a tener la posibilidad de manejarlo en breve. Tengo miedo de que anden tan bien que Toto Wall me llame para Mercedes. Lo dudo. Me parece que usted tiene pinta de rompeauto más que otra cosa. Hemos cambiado todo lo que es tecnología y comunicación, en cuanto a lo que es fibra óptica, también el edificio está en el top de tecnología. Bueno, siempre mostrando algo, porque el turista que viene, hay algunos que vienen a visitar Termas de Río Hondo todos los años y siempre tratamos de ir renovando las piezas en exhibición. Así que se van a encontrar, como vos bien decías al principio, con algo distinto, con algo nuevo. Hay íconos como el Fórmula 1 de Llanalesí, que está acá, que no es una réplica, sino es el auto verdadero. Así es, ese auto, bueno, tenemos la posibilidad de que el que viene, vean la pista, en la pantalla gigante, rodando en nuestro circuito y cuando el auto corría en la década de los 90 en los distintos circuitos del mundo. No es original, nosotros lo bajamos siempre cuando viene el turismo carretera, lo pilotea Norberto Fontana y hace un show acá quemando cubiertas al frente de las tribunas, así que bueno, estamos esperando que llegue el nuevo juego de cubiertas porque no son baratas y son muy difíciles de conseguir, son de la década del 90, así que hay que conseguirlas, mandan a hacer especialmente para este auto. Además es un 16 cilindro, me parece, ¿no? Suena como lo verdadero Fórmula 1 de aquella época, nada que ver con los que son ahora. De hecho nunca lo arrancamos acá dentro del museo por temor a que se rompan algunos vidrios o algo, suena muy muy fuerte y bueno, y eso es lo que hace al show también dentro de la pista, ¿no? Escuchar un verdadero Fórmula 1 en nuestro circuito. Pero hay una verdadera colección de autos, Carlos, contanos. Sí, tenemos de todo tipo, autos desde el año 1912, hemos comprado uno el año pasado, un Grafton, que está apenas en traza al museo, se lleva todas las fotos junto con el Benetton, con el Match, con el Justicialista, con los autos de Fórmula, con los autos históricos de Turismo Carretera que tenemos en el sector pista Turismo Carretera, el IZ que está apenas en traza al salón, el famoso IZ BMW que entras por adelante. Bueno, la gente la verdad se va muy contenta y nos dice cosas maravillosas en cuanto a lo que es la limpieza también y la puesta en escena del museo. Nosotros vendemos imagen, historia y sobre todo hospitalidad cada vez que nos visiten. Y hay una segunda planta donde hay motocicletas y motos. Exactamente, el primer piso tenés una exhibición completa de 48 motos y después el sector de motos japonesas, donde están las cuatro marcas, con vista ya a la pista. Ese lugar es espectacular, tiene una maqueta del circuito en escala y bueno, todos son atractivos que van sumando cada vez más a nuestro querido museo. Y lo lindo que tiene este museo es no solamente que uno viene a ver autos y motos, sino también hay servicios, hay una cafetería, hay merchandising, hay de todo. Exactamente, podés llevarte un recuerdo de nuestra tienda y así también poder disfrutar de un desayuno, un almuerzo, una merienda en nuestra confitería, que tiene vista no tan solo al salón principal de nuestro museo, que es un detalle, sino también a nuestro lago de 33.000 hectáreas que está frente al autódromo. Claro, un autódromo que ha llegado el motoshipí para quedarse, porque si bien restan dos años de contrato cuando estuvimos el año pasado, conjunto, conjuntamente con ustedes ahí en Madrid, la gente del Dorna estaba muy contenta con estos circuitos y seguramente lo tendrá por mucho tiempo. Sí, yo creo que es una decisión tomada del gobierno de la provincia, en este caso el gobernador Zamora, en cuanto a lo que es eventos deportivos mundiales. Vamos a tener la fórmula Porsche, también internacional, acá en nuestro autódromo, ahora en agosto. Y esto te da la pauta de que Santiago del Estero, en especial Termas de Riendo, turísticamente hablando, está creciendo a pasos agigantados. Uno de los proyectos más grandes del gobernador de nuestra provincia es la querida Fórmula 1. Lo único que nos está faltando para que esto pueda suceder es infraestructura, hotelera sobre todo, alojamientos de 4 o 5 estrellas, dado que es la máxima categoría mundial en cuanto a deporte automotor. Y bueno, estamos en ese camino, hay muchos inversores que están pensando en nuestra ciudad. De hecho, acerca de lo que es el campo de golf, actualmente diseñado por Robert Ellington, se están planificando la construcción de hoteles y de departamentos suite, ya pensando en lo que es a futuro, no tan solo MotoGP, que ya lo tenemos, sino la Fórmula 1. Qué bueno, qué lindo sería realmente. Bueno, la pista, como vos decías, y como decía la gente de Dorna, está homologada por la FIA y por la FIM, las dos. De hecho, es un circuito, uno de los dos más seguros de todo el mundo, por las características que tiene, por la tecnología que tiene, por la capacidad que tiene, por las butacas que tiene, por la tecnología que tiene. O sea, son sin número de requisitos que vos tenés que cumplir para que te aprueben para, de hecho, para que esté el MotoGP. ¿Cuántas personas, volviendo al museo, cuántas personas entraron el año pasado y cuántas piensas que van a entrar este año? Mira, el año pasado tuvimos un techo de 134.700 personas y este año esperamos pasarlo. No estamos en una situación fácil hoy por hoy viviendo en nuestro país, pero el museo es uno de los museos más visitados de todo el país. De hecho, acá en el norte somos los más visitados. Y bueno, siempre apuntando a que la gente, como decíamos al principio de la nota, cada vez que venga encuentre algo distinto y pueda ir renovándose la exposición. Claro, para terminar y muchas gracias por tu tiempo. ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Qué días está abierto el museo? El museo está abierto de martes a domingo. El costo de 9 a 21 horas, perdón, de 9 a 21 horas. El costo de la entrada es 40 pesos generales, 25 para jubilados con carnet y 15 pesos para menores de 10 años. En el mes de julio, que es la temporada alta, no cerramos. Abrimos todos los días en el horario que te dije, presidente. Gracias, Jalo. Y te ruego que me invites ahora a probar el simulador de la Fórmula 1, pero tengo mucho miedo, la verdad, como te decía anterior, me parece que la voy a romper y después me van a llevar a Europa y se va a quedar el Euranga sin periodista de turismo. Y no, tengo mucho miedo que Toto Wolf me lleve. Ahora vamos a hacer un videíto de cómo manejas y que la gente saque sus propias conclusiones. Lo bueno que es virtual, o sea, se rompe, vuelve a empezar de nuevo. Así que bueno, espero que lo disfrutes. Gracias, Jalo. Un saludo. Bien, la palabra de Raúl Jalo Caro, director del Museo del Automóvil, aquí en el Autódromo de Termas de Río Hondo, uno de los mejores museos, si no el mejor realmente. www.museoautomovilismo.com.ar Tanto en Facebook, como en Twitter, como en YouTube, lo podés encontrar. Es una maravilla realmente que tienen las Termas de Río Hondo. Nosotros volvemos a Buenos Aires por unos minutos y seguimos con mucho más material aquí en las Termas de Río Hondo en este lanzamiento de temporada 2019. Termas de Río Hondo, capital nacional del termalismo y spa a cielo abierto. Volvemos a Buenos Aires. Gracias, Ricardo. Ya volvemos a Termas de Río Hondo con todo el turismo. Ahora ya se fue, pero en el próximo ingreso le voy a hacer la manga pública. Hace tres años que voy a ver a uno de mis hijos, lo que es Valentino Rossi. Valentino, antes que se retire. El año que viene, señor Ceronero, el año que viene, quiero ir a ver a Valentino a las Termas, al momento GP. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.